En España el consumo de tabaco constituye la primera causa evitable de muerte. En España el tabaquismo mata a 56.000 personas cada año. Eso quiere decir que en España el consumo de tabaco mata a 1.000 personas cada semana. Así que fíjese usted el terrible problema que representa el tabaquismo en nuestro país. Escuchó la descripción de Norma, los síntomas que sentía. ¿Qué otros síntomas están asociados a la aparición de la EPOC, doctor? Pues Norma fundamentalmente cursó con la aparición de la fatiga, de la sensación de falta de aire. Pero hay otro síntoma que se asocia mucho que es el de la tos. La tos y la espectoración. La que se dice la tos del fumador. Efectivamente. Muchas veces el fumador tiene esa tos y simplemente lo atribuye a que es la tos del fumador. Pero no, no. Detrás de esa tos del fumador a veces se esconde la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Así que merece la pena que un fumador que tenga tos acuda a un neumonólogo para que le haga las pruebas oportunas y le pueda diagnosticar adecuadamente esa enfermedad. Claro, esa era mi pregunta, ¿no? Carlos, ¿cuándo debe concurrir una persona que siente estas señales que su cuerpo emite? Pues mire, yo diría que cualquier hombre o mujer por encima de los 45 años que sea fumador y que tenga de manera habitual tos y espectoración debe acudir a un neumonólogo para que le haga las pruebas oportunas que son muy sencillas, nada cruentas y muy fáciles de hacer para descartar la enfermedad pulmonar obstructiva.